El residencial José Celso Barbosa, donde hace 15 años nació la organización conocida como El Combo que no se deja y El Combo de los 70, liderada por Ángel M. Ayala Vázquez, fue ocupado esta madrugada por agentes de la DEA, el FBI y el Strike Force de Bayamón. Diligenciaban 65 órdenes de arresto contra miembros de la narcoganga que comenzó su caída, cuando Ángelo Millones, el Buster o Papa Upa, fue arrestado el pasado 18 de septiembre. Quede bien claro, esta era la organización criminal más grande que operaba en Puerto Rico. 38 personas fueron arrestadas en Barbosa, el residencial Sierra Linda y sectores de San Juan, Guaynabo, Toa Baja y Toa Alta, todos acusados por conspirar para poseer y distribuir sustancias controladas entre Puerto Rico, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Florida. El señor Ángelo Millones ya no le queda ni dinero, ni poder, ni respeto. Notoriamente, él se catalogaba como una persona de pueblo, apoyaba a la comunidad, pero era un apoyo falso. Quiso ser un Robin Hood, pero nosotros no le dimos la oportunidad de copiarse de otros líderes de carteles suramericanos. La organización creó un esquema de financiamiento fantasma mediante el cual adquirían carros lujosos y embarcaciones para su uso y beneficio los que fueron confiscados. En Barbosa, las autoridades allanaron este apartamento totalmente remodelado, utilizado alegadamente como centro de mando de la jerarquía de la organización. Ellos venían cuando tenían sus reuniones, tenían que venir a quedarse a dormir una noche, venían ahí, los aire acondicionados corrían 24-7. Los acusados instalaban rejas en hierro en la entrada de algunos de los edificios del residencial Barbosa para poder llevar a cabo las transacciones de narcóticos. Un estimado conservador revela que desde 1995 el grupo generó ganancias de 101 millones 24 mil dólares, eso tan solo por la venta de crack, heroína, cocaína, marihuana, zanax y percoset en los puntos de Barbosa y Sierra Linda. El dinero generado por esta organización era también utilizado para costear las fastuosas fiestas navideñas que desde el 2013 se realizaron en los residenciales Barbosa y Sierra Linda y donde participaron reconocidos salseros, merengueros y reguetoneros, algunos que incluso testificaron ante el gran jurado. Hoy la jefa de la fiscalía no descartó que el dinero que estos recibían por su participación allí pueda ser objeto de la investigación que aún no ha culminado. Los acusados enfrentan penas de entre 10 años y prisión de por vida y multas ascendentes a 4 millones de dólares. Ahí, Sabás, que es Noticentro.